El ron pasó de moda. Hemos visto una decaída increíble en las ventas de ron en los últimos dos años, en términos de volumen de aproximadamente 40% en solo dos años. ¿Por qué es tan impresionante esta caída? Pues el ron dio aumentos en sus ventas casi cada año durante los últimos 10 años. Se puso de moda. Fue un trago en que los chilenos se dieron cuenta que podrían tomarlo como un sustituto al pisco. Además, la gente lo vio como un trago un poco más refinado, un poco más sofisticado, un poco más clase alta que el pisco, el pisco tradicional. La explicación más directa sería el cambio de ley, en que la gente ya no podría tomar y después manejar. Sin embargo, eso no ha explicado. ¿Por qué? Porque en los últimos años el whisky sigue creciendo, el vodka creciendo y de hecho el pisco volvió a crecer. Entonces, no todo tiene que ver con el cambio de ley. Tiene que ver con la imagen del producto. Los chilenos están buscando un producto más refinado, más especial, quieren ser únicos, quieren pensar que están los únicos tomando esta bebida. Que están haciendo algo de clase alta. Entonces, cuando se dieron cuenta que todo el mundo, que todo Chile estaba tomando ron, lo dejaron. Los distribuidores y los productores de ron trabaron casi 10 años en construir una imagen de este producto. En 2013, el precio promedio por litro de ron es a su nivel más bajo desde el año 2000. Entonces, lo que salió 8 mil pesos chilenos en 2011 ya solamente cuesta 5 mil 500 pesos. O sea, es una baja enorme en el precio. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no hay una iniciativa o una razón de pelear por este mercado. Porque no vale mucho. Entonces, muchas marcas, muchas marcas más premium se han ido. Los que se quedan están peleando por un espacio, un tamaño de mercado mucho más chico y no tan rentable. Sin embargo, podemos pronosticar que mientras hay una caída tan fuerte en el precio, que los consumidores pueden ser que vuelvan a tomar el trago. No pueden negar que hay un descuento increíble en el precio del producto, ¿cierto? Sin embargo, es impresionante el poder que tiene el consumidor para cambiar un mercado, que fue una caída enorme en solamente dos años. Gracias. Gracias.